Ay no, mira nos fuimos a comer a un restaurante así bien chido, me tocaron el violín y todo ya sabes, ¿sabes cuál me tocaron güey? la de esta cosa, ¿no se ve? la de por debajo de la mesa, esa con violín, ay si Dios mío qué lindo, eso sí que es un tierno este hombre, ay no güey, yo no salgo con pobres muertos de hambre güey ya sabes. No, pero de la neta no güey, no, o sea, se sigue bien lindo, de ahí pues nos fuimos a comer a otro lado, ay ¿por qué le dicen que se mantuvan las carnitas güey? hace mucho que no como carnitas, dice que mi madre me tiene a dieta por gorda, ya ves que cada tuerca que se siente súper modelo, entonces este, pues ahorita ya estoy gorda güey, ya soy talla nueve, no mames, yo era tres cinco y de a nueve, no manches, ya ves, ya ves, cortincha trago una güey también, bueno te digo, me llevo ahí y me tocaron el violín, ah bien bonito, y este ahí tocaban el piano así muy chido, tocaron una que me encanta, de hecho él pagó creo así muy chido, pagó si peces por aquí y quieras.. hace no sé... todas las cosas son iconos son